¡Suscríbete al canal! El FBI y el FBI tienen que descifrar la evidencia fragmentada para identificar a los tiradores y luego llevarlos ante la justicia. La evidencia se acumula, no hay sospechosos evidentes. Asesino serial prófugo. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. Diferente a como lo vemos en las películas, los ladrones de bancos entran en silencio, pasan una nota y se escabullen. Quieren efectivo, no derramamiento de sangre. Pero en Richmond, Virginia, un par de hombres armados ingresaron a un banco y dispararon. Soy Jim Castron, exdirector del FBI en Nueva York. La violencia excesiva en este crimen sorprendió incluso a los investigadores, quienes se comprometieron a capturarlos antes de que volvieran a atacar. En este episodio, algunos nombres han sido cambiados. Durante la década de 1990, Richmond, Virginia, promedió unos 10 robos a bancos por año. Antes de 1997, ninguno había causado víctimas fatales. En la mañana del 30 de enero de 1997, los empleados de un pequeño banco en el extremo oeste de la ciudad comenzaban su tarea diaria. Christine Edwards, de 23 años, una de las cajeras del banco, llegó al trabajo. Su colega Tracy Freeman, de 21 años, ya estaba allí. Alison Davis, una representante de servicio al cliente, y Richard Hartman, el guardia de seguridad del banco, también comenzaban su día. Stephen Reed, un cliente habitual, llegó poco después. Entró en el banco cuando los cajeros terminaron de instalarse y fue recibido por Hartman. Buenos días, ¿en qué puedo ayudarlo, señor? Nadie vio a los dos hombres deslizándose por la puerta trasera del banco. ¿Banco First National, en qué puedo ayudarle? Oh, sí. Cuando los hombres los atacaron, lo hicieron rápidamente y sin piedad. A 70 metros de distancia, los oficiales de policía de Richmond, Michael Webb y David Martin, estaban en una cafetería comprando el café para su turno de la mañana. Oiga, espere, oiga, algo está sucediendo en el banco. Escuché disparos en el banco, en el banco, justo en la calle, a la cera derecha. Disculpe, señor, apártese. Mike, hay disparos en el banco, justo al final de la calle. Cuando los oficiales respondieron, el despacho de Richmond ordenó que se enviaran unidades de respaldo a la escena. En la parte trasera del banco, los agentes vieron a un guardia de seguridad que yacía en el estacionamiento. Parece que le han disparado. Vamos al frente ahora. El oficial Martin vigiló el frente mientras Webb fue a revisar al guardia. Todavía estaba vivo. Apenas. Webb pidió una ambulancia. 119, necesitamos una ambulancia ya. Entonces, dos hombres armados salieron del banco. ¡Alto ahí! 119 disparos, 119 disparos por todas partes. Están disparando. Webb vació su caserina. El oficial sabía que estaba señalado y sin municiones. Ellos dejaron de disparar y yo dejé de disparar. Y supe que estos dos tipos iban a venir por mí, por cada lado del vehículo, a buscarme. Cambié de caserina y me senté allí y esperé un par de segundos. Pero los hombres armados nunca vinieron por él. El oficial Martin abandonó su posición para respaldar a Webb. Pero los asaltantes lo sorprendieron. Con solo un arma de servicio, Martin fue anulado, lo que permitió que los ladrones huyeran. Todo lo que el oficial pudo hacer fue informar su posición mientras los ladrones escapaban por un cementerio. El oficial Richmond vio una nube de tinte rojo. La señal de que los hombres armados habían robado un paquete de dinero, de los que contenían un tinte cronometrado. Los hombres saltaron sobre la siguiente pared y el oficial los perdió de vista. El despachador envió la información al Departamento de Policía del Condado de Hanraiko. El oficial Martin buscó en el vecindario, sabiendo que los dos hombres con armas automáticas podrían estar en cualquier esquina. Pero no encontró rastro de los sospechosos. Un patrullero de Hanraiko llegó a la escena. Buscamos a dos hombres negros. Llegaron los técnicos de emergencias médicas. Atendían al guardia herido del exterior. La policía de Richmond entró en el edificio. ¡Policía! ¡Todos al suelo! ¡Quédense donde están! Buscando a cualquier otro pistolero que todavía pudiera estar adentro. Y para comprobar el estado de los demás empleados. Veo un cajero aquí abajo, a la izquierda. Encontraron dos cajeras. Está bien. Vamos a... Ambas muertas por disparos. ¡Vamos! ¡Todo está bien! ¡Vamos! Alison Davis se había puesto a salvo. ¡Vamos! ¡Venga conmigo! ¡Todo está bien! No estaba herida, sino paralizada de miedo y fue llevada al hospital para su evaluación. Después de limpiar el banco, los oficiales sintieron que era seguro dejar que los técnicos de emergencias médicas atendieran a los heridos. Para la cajera Christine Edwards, era demasiado tarde. Está muerta. Forenses, respondan. Un equipo y forenses, respondan. Necesito un... De acuerdo, dime dónde duele. Tracy Freeman, en estado de shock severo y sangrando abundantemente, fue estabilizada y llevada al hospital. Todo va a estar bien. Junto con Richard Hartman, el guardia de seguridad. En la división de homicidios de la policía de Richmond, el detective Tom Leonard se sintió perturbado por la brutalidad de los ladrones. Este fue el robo bancario más violento que podemos recordar en nuestra historia, así que nuestro temor era que siguieran en el vecindario y necesitábamos sacarlos de las calles. Leonard se dirigió al banco. Los oficiales habían recolectado artículos que los ladrones dejaron caer cuando huyeron, incluyendo una pistola semiautomática Lorsin 380 y la caserina de un TEC-9, otra arma semiautomática. Un oficial con un perro de rastreo comenzó a buscar a los sospechosos. El perro siguió un olor a través del cementerio. En la avenida Art, el perro perdió el rastro. Las policías de Hanraico y Richmond recorrieron el vecindario preguntando a los residentes si habían visto hombres extraños huyendo del área. Pero nadie vio nada sospechoso. El detective Leonard llegó a la escena del crimen con un técnico de pruebas. Inmediatamente cerramos ese banco y las únicas personas que quedamos dentro fuimos los forenses y yo. Y mientras recorríamos el banco en busca de pruebas forenses, encontramos una gran cantidad de casquillos que fueron disparados. También encontramos otros que no fueron usados. Estos casquillos eran de 9 milímetros, probablemente usadas en el TEC-9. Detrás del mostrador, los investigadores encontraron una mochila aparentemente dejada por los ladrones. Dentro había un mantel verde, una botella de líquido encendedor de carbón, una caja de cerillas. Y una nota que decía... Por favor, espere cinco minutos. No logramos entender de qué se trataba todo eso. En la superficie del mostrador del cajero, los investigadores vieron varias huellas de botas. Conservaron cada impresión en cinta adhesiva, que luego compararon con el calzado recolectado de sospechosos potenciales. Agente Waddell. Debido a que el banco estaba asegurado por el gobierno federal, la policía llamó al agente especial del FBI, Wayne Weddell, de la oficina local de Richmond. Pasa y veamos qué tenemos aquí, Tom. En el banco, él y el detective Leonard verificaron una cinta de video que habían grabado varias cámaras de vigilancia simultáneamente. Pero había un problema. Oh no, Tom, mira eso. Tenemos un problema. Algo hizo que la película, en nuestra opinión, no se grabara correctamente. Saltaba de una cámara a otra y a otra, obteniendo diferentes ángulos de la puerta frontal, la puerta trasera y diferentes vistas de los cajeros. Tendrían que hacer fotos fijas de las tomas por separado para obtener cualquier información útil. El agente especial, Eduardo Alford, se unió a la investigación. Él sabía que el FBI no se detendría hasta que los hombres armados fueran capturados. Estoy seguro de que si hablara con todas las personas involucradas en esta investigación, les diría lo mismo. Ellos querían trabajar en este caso durante todo el día y esencialmente así fue. La recolección de evidencia en el banco duró horas. Waddell, más tarde en la noche, alrededor de las 5.30 o 6, recibimos la noticia de que el condado de Hanraiko había recibido un informe de un robo. Fui al sitio del robo. Fue en la avenida Art, frente al cementerio, no muy lejos de donde la unidad canina había perdido el rastro de los sospechosos. No sabíamos si tenía algo que ver con el robo al banco o no. Una mujer joven que vivía allí con su padre descubrió que la puerta de entrada había sido forzada y habían entrado en la casa y descubrió que le faltaban cosas que podrían haber sido robadas. Cuando el agente especial Waddell entró, un oficial de Hanraiko señaló un agujero en el techo. Parecía que alguien había entrado desde arriba. Temían que alguien pudiera estar escondido en el ático. No había nadie allí, pero buscaron evidencias. Los investigadores encontraron un par de botas. También encontraron una mochila y un abrigo. Dentro había otra nota que decía, por favor, espere cinco minutos. También encontraron otro mantel verde. Un tinte rojo como el que se usa en los paquetes de tinte para bancos cubría muchos de los artículos. Entonces, sentimos con certeza que había una conexión entre el robo de la casa y el robo del banco. Pero no sabían cómo se relacionaban los dos crímenes. No teníamos idea de por qué los ladrones del banco habían venido a esta casa. ¿Fue un momento oportuno? ¿Conocían a alguien allí? ¿Hubo algo que los atrajo allí? ¿Fue casualidad? No teníamos idea. Entrevistamos al propietario, a su hija y al novio de la hija. E interrogamos a estas personas porque, ¿quiénes eran estos ladrones del banco? ¿Qué hacían estos sospechosos en esta casa? Tratábamos de encontrar si había una vinculación o no. ¿Diamon Brown? Los residentes estaban igualmente confundidos. Informaron que quienquiera que entrara a la casa robó ropa, trajes y chaquetas de hombre. Durante el interrogatorio, el novio actuó nervioso y afirmó que no tenía información que agregar. ¿A qué hora llegó usted? En el hospital, un detective de Richmond buscó a las víctimas heridas que podían proporcionar testimonios de testigos presenciales. Sí, ¿puedo ayudarle? Pero no pudo ver a nadie. Los dos sobrevivientes heridos todavía estaban en cirugía y no pudieron ser entrevistados. Alisson Davis, la representante de atención al cliente que había escapado escondiéndose debajo de su escritorio, estaba tan perturbada que tenía que estar muy sedada. Stephen Reed, el cliente del banco, había sido rozado por una bala y había acudido a la sala de emergencias por su cuenta. Pero tampoco fue de ninguna ayuda. Tenía la enfermedad de Alzheimer y no podía recordar ninguna información útil. Al final de ese primer día, todavía no teníamos mucho más de lo que teníamos al empezar. Ya sabíamos que sería un caso difícil. En Richmond, Virginia, dos ladrones de bancos armados escaparon con 10 mil dólares en efectivo, dejando a dos empleados heridos y la cajera de 23 años, Christine Edwards, muerta. La comunidad estaba impactada, al igual que el fiscal federal adjunto, Nicholas Altimari. Esta joven era un ángel y estos tipos simplemente entraron en el banco sin decir una palabra y la mataron a tiros. Decidido a encontrar a sus asesinos, el detective de homicidios de Richmond, Tom Leonard, y el agente especial del FBI, Gwen Waddell, siguieron el caso sin contar con los testimonios de testigos presenciales. El problema con los empleados y el cliente que estaban en el banco es que todos estaban traumatizados. En realidad, no pudimos hablar con ninguno de ellos durante varios, varios días. Un detective trató de entrevistar a Allison Davis, la representante de atención al cliente que se había escondido debajo de su escritorio y había escapado de las balas, pero estaba muy traumatizada por la terrible experiencia. El personal del hospital tuvo que sedarla y ella no podía hablar. No había testigos disponibles para contar a los investigadores lo que realmente sucedió dentro del banco. De acuerdo con el detective Tom Leonard, todo lo que tenían para entender este hecho era el video defectuoso de las cámaras de vigilancia. En verdad, eso nos causó un problema al tratar de juntar evidencias, porque nos faltaban pequeños tramos e imágenes del video, así que no podíamos ver todo el robo. Trabajando con fotos fijas del video de vigilancia y registros de la evidencia física recuperada del banco, los investigadores recrearon el crimen momento a momento. Fue una serie compleja de eventos y todos se llevaron a cabo en cuestión de segundos. El líder sabe a lo que va. Se podía ver desde que se abrió el banco, pero las únicas personas que estaban dentro eran el guardia de seguridad, la representante del banco y un cliente. El cliente estaba parado allí, en el área del pasillo, donde están señaladas las líneas, hablando con el guardia de seguridad. El pistolero jefe se dirigió directamente hacia el mostrador de la cajera. El primer hombre pasa al lado del guardia sin mirarlo, sin prestarle atención. En nuestro razonamiento, entendimos que el delantero no estaba preocupado por el guardia de seguridad. Sabía que el segundo hombre lo iba a eliminar. En las fotos, los investigadores vieron al segundo ladrón apuntando el TEC-9 al guardia. El primer ladrón llegó al mostrador y le disparó a ambas cajeras matando a una. Saca el arma y camina hasta el final. Las pruebas de balística mostraron que a ambas les dispararon con el Lorsin 380, recuperado fuera del banco. Un agujero de bala detrás del escritorio de la representante de atención al cliente mostró que el hombre armado se giró y le disparó, pero el disparo falló. Los investigadores encontraron balas de 9 milímetros sin disparar en el piso. Esto sugería que el TEC-9 probablemente se había atascado y el pistolero había expulsado a algunas tratando de despejarlo. Las fotos revelaron que hubo un breve enfrentamiento, mientras el segundo ladrón intenta limpiar su TEC-9. El primero intentó disparar al guardia con el Lorsin, pero esa pistola también funcionó mal. El Lorsin 380, recuperado fuera del banco, fue encontrado con un cartucho atascado. Cuando las armas se atascaron, el cliente Stephen Reed huyó, seguido por Richard Hartman, el guardia. Incapaz de despejar al Lorsin, el pistolero jefe sacó un rifle de asalto AR-15 y lo siguió. Las carcasas de proyectil usadas y las marcas de las balas encontradas en el exterior respaldaron las declaraciones de los testigos sobre lo que ocurrió a continuación al escapar del banco. ¿Qué que lo reconocería si lo volviera a ver? Un testigo vio a un hombre armado persiguiendo al cliente que huía. Le rozó el brazo. El guardia hizo todo lo posible para detener al asesino, pero recibió varios disparos. El pistolero volvió adentro. Hartman todavía estaba vivo. El testigo lo observó mientras entraba en la parte trasera del banco. Él abre la puerta trasera, ¿verdad? Los investigadores se dieron cuenta de que Hartman había arriesgado su vida tratando de sacar a los ladrones. Los ladrones cargaron una mochila con dinero, incluido un paquete que contenía una carga de tinte. El guardia se acercó. Disparó. Pero falló. Otro testigo vio al guardia huir por la parte trasera del banco. El pistolero jefe lo persiguió hasta el estacionamiento. Y disparó. Un tiro al pecho cegó la vida de Richard Hartman. Momentos después, los oficiales Webb y Martin lo encontraron allí. El agente Waddell y el detective Leonard ahora tenían un mapa claro del crimen. Los investigadores creían que desde que los ladrones entraron disparando al banco, su intención era asesinar a todos para eliminar a los testigos del robo. El contenido de la mochila de los ladrones reveló un plan para mantener a otros testigos en el exterior. Creo que los manteles y la nota fueron colocados sobre las puertas para evitar que alguien entrara al banco. Danos cinco minutos, todavía estamos limpiando. Danos cinco minutos, todavía no estamos listos para abrir. Algo así. Con el banco para ellos solos, los ladrones podrían tomarse su tiempo. La evidencia que más molestó a los investigadores fue el líquido para encendedores. Ellos concluyeron que los ladrones planeaban usarlo para incendiar el banco cuando se fueran. Los investigadores sabían que estaban tratando con criminales especialmente violentos que actuaron sin remordimientos. Necesitábamos sacarlos de las calles. Nuestro temor era que estas personas salieran a la comunidad y cometieran más asesinatos porque ya habían sido lo suficientemente audaces como para entrar al banco y comenzar a disparar a la gente. Tendríamos que identificar a estas personas para atraparlos. Y los criminales estaban bien armados. Todavía tenían una R-15, la versión civil del rifle de asalto militar. Y un TEC-9, una pistola semiautomática de 9 milímetros. La única arma recuperada, el arma homicida, fue una Lorsin .380 semiautomática. Una revisión de registros reveló que había sido robada semanas antes. Los investigadores dieron detalles de las armas a la prensa y solicitaron la ayuda del público para rastrearlas. Eso funcionó, según el fiscal federal adjunto, Nicolás Altimari. Tuvimos suerte, tuvimos mucha suerte. Hubo una persona que escuchó por casualidad a una mujer con la que trabajaba y que pensaba que su marido había vendido esas armas. El FBI y el departamento de policía de Richmond siguieron esa pista y de hecho localizaron a un señor que era comerciante de armas legítimo y con licencia. Al principio, el comerciante se mostró reacio a hablar con las autoridades. No quería incriminarse a sí mismo al admitir que podría haber vendido armas utilizadas en un asesinato. Después de que los agentes le aseguraron que no podía ser responsable, ya que las armas se vendieron legalmente, admitió que había vendido un TEC-9 y un AR-15 unos días antes del robo. Sí, sí, lo tengo todo aquí. Sí, localizó los formularios ATF rellenados por el comprador. Los investigadores ahora tenían un nombre para seguir adelante. El vendedor de armas nos dijo que se las había vendido a Germain Sims y alertamos a todas nuestras unidades, a nuestros hombres que trabajan en el caso. Todo el mundo estaba tratando de localizarlo. Finalmente averiguaron que Sims estaba fuera de la ciudad. Mientras continuaba la búsqueda de Sims, los investigadores siguieron su única pista prometedora, la casa de la avenida ART en la que habían incursionado los ladrones. Comenzamos por revisar todo lo que pudimos averiguar sobre el propietario y su familia. La joven que vivía allí tenía novio. Lo investigamos detalladamente. Empezamos desde cero haciendo una investigación sobre cada persona en la casa. El novio, que había estado nervioso durante las entrevistas, accedió a una prueba de polígrafo. El examinador del polígrafo hizo preguntas sobre el robo y el asesinato, mientras el agente especial Waddell lo observaba. ¿Lo robaste? Después de una hora de interrogatorio, los resultados del polígrafo no fueron concluyentes. ¿Robaste ese banco? El novio no pudo ser eliminado como sospechoso. El agente especial Waddell sabía que necesitaba reexaminar la casa y regresó con una orden de registro. Esta vez regresó con un equipo de respuesta de evidencia del FBI. Estaba convencido de que una búsqueda más exhaustiva revelaría una conexión entre el asalto al banco y el robo. Los técnicos de ART recorrieron el ático. Encontré dos armas aquí. Dos. Detrás de un tablero de pared encontraron una pistola semiautomática TEC-9 y un rifle de asalto AR-15, precisamente el tipo de armas utilizadas en el crimen. Todavía estaban cargadas y sus números de serie estaban intactos. El agente especial Waddell procedió a verificar si estas eran las mismas armas compradas por Germain Sims. Queríamos verificar que de hecho eran las armas que habían sido compradas al vendedor y utilizadas en el robo a un banco, así que volvimos a llamar a la oficina. Les leímos el número de serie, marca y modelo de estas. Y fueron comparados con el formulario de venta de armas. Eran las mismas armas. Un experto en balística comparó las balas encontradas en el banco con las disparadas del AR-15 recuperado. Coincidían, vinculando esa arma al robo del banco. Eso comprobaba que Germain Sims había comprado las armas utilizadas en el robo y asesinato. Ahora el FBI y la policía de Richmond necesitaban encontrarlo a él. En Richmond, los agentes federales determinaron que un hombre llamado Germain Sims compró dos armas usadas en un robo con víctimas fatales a un banco. Los agentes no pudieron encontrar a Sims, pero una verificación de antecedentes reveló que estaba recibiendo asistencia del gobierno. Ellos siguieron esa pista. En la oficina de servicios sociales, una administradora confirmó que Sims venía regularmente a recoger cupones de alimentos. Ella marcó su nombre en su computadora y accedió a llamar al FBI la próxima vez que apareciera el sospechoso. Sí. Buenas tardes, señora. Soy el agente especial Forreston. Los agentes fueron a la dirección que aparecía en el formulario ATF y hablaron con la madre de Sims. ¿Está Germain en casa ahora? No. No veía a su hijo desde que lo había echado la semana anterior. Días después, los agentes de Richmond recibieron un mensaje de la agencia de servicios sociales. Sims estaba allí. Es solo una cuestión de sacar tu... La administradora retuvo a Sims hasta que llegaron los agentes. Esperaban que no sospechara nada. Cuando llegaron los agentes, el sospechoso parecía tranquilo. Muy bien. Disculpe, agente especial, FBI. Necesito que venga conmigo. Le pidieron a Sims que los acompañara para interrogarlo. A regañadientes accedió. Adelante, acompáñenos. Lo llevaron a una estación de policía cercana donde los investigadores trataron de que hablara sobre las armas. Pero entrevistar al sospechoso no fue una tarea fácil, según el fiscal federal adjunto, Nicolás Altimari. Sims era una persona difícil de tratar. Era una persona que estaba llena de odio y hostilidad. Él no quería estar allí. No quería ciertamente cooperar con nosotros. Solo lográbamos sacarle pequeños fragmentos de información. Y él solo nos estaba proporcionando datos que ya sabíamos. Tuvimos muchos problemas para manejarlo, por así decirlo. Sims negó cualquier participación en el crimen, afirmando que estaba en el apartamento de su novia en el momento del robo. ¿Quién vive allí con él? Durante varias horas, Altimari siguió presionándolo hasta que finalmente Sims admitió que había comprado el AR-15 y el TEC-9 con la intención de venderlos después para obtener una ganancia. Dijo que había escondido las armas en la casa de un amigo, un hombre llamado Ra, pero afirmó que no podía recordar la dirección. Una calle llamada Main Street. Sin embargo, dio direcciones. Ahora, ¿quién más sabe de este tipo, Ra? La entrevista continuó mientras el agente especial Wayne Waddell intentaba confirmar la historia de Sims. Sims nos dijo dónde estaba ubicada esta casa y no se la describió. Fuimos a los lugares. No pudimos encontrar la casa. Determinado, Altimari confrontó a Sims con su engaño. ¿Y estás tratando con un grupo de aficionados? Pero Sims todavía mantenía su historia de que no sabía nada sobre el robo al banco. Para entonces, las autoridades habían localizado a la novia de Sims, quien apoyaba a su coartada. Pero los investigadores tenían pruebas sólidas que lo relacionaban con el crimen. Vas a ir a la cárcel por el resto de tu vida. Se le informó que estaba bajo arresto por robo a un banco. No hay nada como el silencio de una celda para centrar a alguien en su problema. Y él tenía un gran problema. Él tenía su nombre en el título de estas armas que fueron utilizadas en este robo. Y pensábamos que si le dábamos un poco de tiempo para pensar por sí mismo, eventualmente llegaría a la conclusión de que lo mejor para él era cooperar con nosotros. Después de una semana de encarcelamiento y repetidas entrevistas, Sims decidió hablar. Ahora cuénteme sobre las armas. Él dijo que después de comprar las armas, las dejó con dos amigos, Rasheed Youngs y Lafon Bobbitt. Él todavía negaba haber participado en el robo, pero los investigadores continuaron trabajando en él. Él admitió que, por supuesto, sabía que habían robado el banco. Seguía insistiendo en que estaba sorprendido de que hubieran usado sus armas para hacerlo. Y expresó su indignación porque lo hubieran hecho y por haberlo involucrado. Sims dijo que después del robo, Bobbitt y Youngs llegaron a su apartamento con ropa con la que nunca los había visto. Le contaron sobre el robo fallido, el tiroteo y su escape. Explicaron que habían irrumpido en una casa de la avenida Art que habían elegido al azar. Robaron algo de ropa y escondieron sus armas allí, detrás de un tablero de pared en el ático. Cuando se iban, Youngs accidentalmente atravesó el techo. ¡Vamos! 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 Luego se escapullaron evitando a los oficiales de patrullaje. Tenían el dinero con ellos, pero estaba teñido de rojo por el tinte. Los registros policiales revelaron que Lafond-Bobbitt tenía 11 condenas anteriores y estaba libre bajo fianza por cargos relacionados con el robo de automóviles. Brashee Youngs tenía siete condenas previas, incluyendo gran robo y estaba en libertad condicional. Los investigadores redujeron el cargo contra Sims de robo a conspiración. Ahora, con la identidad de los asesinos en la mano, la verdadera persecución podía comenzar. Después de un robo bancario en 1997 que dejó una cajera muerta, las autoridades de Richmond, Virginia, creían tener identificado a los hombres armados como Lafond-Bobbitt y Rashi Youngs. No tenían idea de dónde buscar a Youngs, pero sí establecieron la vigilancia en la última dirección conocida de Bobbitt. El fiscal federal adjunto, Ken Melson, estaba decidido a detener a estos hombres lo más rápido posible. Teníamos que sacar a estos dos asesinos a sangre fría de la calle tan pronto como pudiéramos para eliminar la posibilidad de que pudieran hacer lo mismo otra vez y matar a alguien más, pero teníamos mucho trabajo que hacer, recopilar la evidencia física y analizarla en el laboratorio. Necesitaban más tiempo para construir el caso federal, pero no podían permitirse tener dos asesinos sueltos. La oficina del fiscal del condado de Hanraiko acusaría a Bobbitt por el robo y el asalto e ingreso a la casa de la avenida Art. Con respecto a Youngs, él había violado su libertad condicional, así que obtuvimos una orden por haber cometido esa falta. El agente especial Wayne Waddell recibió el visto bueno para atraer a los fugitivos por esos cargos. Teníamos dos agentes vigilando la casa de la von Bobbitt. Los agentes eran Paul Messing y Eddie Alford. Cuando finalmente obtuvimos la autorización para arrestar a la von Bobbitt, hablo con Messing y Alford. Me dicen que acababa de salir de su casa. Está bien, gracias. El agente le dijo al equipo de vigilancia que siguiera a Bobbitt. Luego fue a respaldarlos. Los agentes siguieron al sospechoso a la ciudad, donde abordó un autobús. Se mantuvieron en contacto con el agente especial Waddell, actualizándolo sobre su ubicación. Pronto Waddell lo alcanzó. Decidieron arrestar a Bobbitt en la siguiente parada del autobús. El autobús está justo delante de mí. De acuerdo, 10-4, te adelantaré ahora. Waddell se colocó delante, para ubicarse en posición. Los otros agentes se mantuvieron detrás. Cuando el autobús se detuvo, los agentes estaban preparados. La von Bobbitt está bajo arresto por violación de libertad condicional. En minutos, el sospechoso La von Bobbitt estaba bajo custodia. Los investigadores ejecutaron una orden de registro en la casa de Bobbitt. En su habitación descubrieron un manual para una pistola Lorshin 380. El mismo modelo utilizado en el asesinato. También se encontraron varios casquillos usados de 380. Para el agente especial del FBI, Eduardo Alford, esta evidencia circunstancial sugería que Bobbitt fue quien hizo los disparos mortales. De hecho, esa fue el arma con la que una de las cajeras fue asesinada. Encontrar ese casquillo fue muy útil para determinar cuál de los sujetos o sospechosos pudo haber tenido esta arma ese día en particular. El laboratorio del FBI identificó las huellas digitales de Bobbitt en las cosas que los ladrones dejaron en el banco, la primera evidencia que lo vinculaba directamente con el crimen. Los técnicos de la Unidad de Investigación de Documentos del FBI compararon las impresiones de las botas encontradas en el banco con las botas encontradas en la casa de la avenida Art y en la casa de Bobbitt. Una de las impresiones del calzado fue consistente con una bota dejada en la casa de la avenida Art. Se encontró que otra huella era consistente con una bota encontrada en la casa de Bobbitt en una búsqueda posterior, y así circunstancialmente, otra vez no concluyente, sino circunstancialmente, se colocó a Bobbitt y a su ropa en ese banco. Las botas encontradas en el ático probablemente pertenecían al presunto socio de Bobbitt en el crimen, Rasheed Jones. Los fiscales federales ahora acusaron a Lafon Bobbitt del robo al banco y asesinato, pero los investigadores todavía tenían que encontrar a Rasheed Jones. Tres meses después del crimen, las autoridades recibieron datos de un empleado de una tienda que reportó que un cliente había intentado pagar con billetes manchados de tinte. El empleado se negó a aceptarlos. El señor Jones había estado en esa área en particular, en el extremo sur de Richmond, tratando de intercambiar parte de este dinero, así que el equipo que lo rastreaba tomó esa información y se concentraron en esa área, basándose en la proximidad de esta tienda de comerciantes de la zona. El FBI se enfocó en ese vecindario, trabajando todos sus contactos. El esfuerzo dio sus frutos. Las pistas que nos llegaron eran de una fuente confiable de información. Alguien que estaba al tanto de este crimen y sabía del señor Jones y fue capaz de señalar la ubicación de donde estaba ocultándose. Jones se alojaba en un edificio de apartamentos deteriorado y frecuentado por personas de paso. Los agentes pudieron obtener la cooperación de un hombre que vivía allí. El arresto estaba planeado para las 5 de la madrugada cuando Jones probablemente estaría dormido. Llamaron al sitio y hablaron a su contacto interno. Él está durmiendo en el sofá de la cocina. Dijo que Jones estaba allí durmiendo y que tenía un arma. Su contacto también advirtió que había otras personas en el apartamento y que la mayoría de las luces no funcionaban. Cuando el equipo de arresto se acercó al edificio, pasaron por una sesión informativa final revisando las fotos de su objetivo. Anticiparon una confrontación peligrosa. Jones estaba armado, desesperado y rodeado de personas inocentes. En 1997, la unidad SWAT de la Fuerza de Tareas de Fugitivos de Richmond rodeaba a Rasheed Jones, sospechoso de robo a un banco y asesinato. Habían recibido el dato de que Jones estaba escondido en un apartamento. Por su contacto interno, supieron que Jones estaba armado y que la mayoría de las luces no funcionaban. había varias personas inocentes en el apartamento. El edificio era oscuro y extraño, complicando un desafío ya difícil en el que SWAT debía atrapar a un fugitivo armado mientras protegía a vecinos inocentes. El equipo decidió acercarse sigilosamente a Jones. Esperaban que no le hubieran avisado. cuando llegaron al apartamento objetivo, un agente llamó por teléfono a su contacto. FBI, estamos aquí. El contacto fue escoltado fuera del edificio. cuando llegaron a la habitación donde se suponía que Jones dormía, él se había ido, al igual que su arma. la tensión aumentó cuando SWAT comenzó a buscar en el resto del apartamento. Levante las manos, señor. Levante las manos. Vamos, levántese. Levántese. Encontraron y sacaron a otros dos residentes. todas las habitaciones estaban despejadas, excepto una. Un baño. Jones, sabemos que está ahí. Levante las manos y salga. Es él. Vámonos. Para alivio del equipo, Jones estaba desarmado y se rindió sin luchar. La persecución había terminado. Vamos, siéntese. Los agentes buscaron su arma. La descubrieron en un armario. Su percutor estaba roto. Si el arma hubiera funcionado, el arresto no habría sido tan fácil. Jones fue inmediatamente acusado de violación de libertad condicional y más tarde por el robo al banco. El 25 de febrero de 1998 comenzó el juicio de Rashi Jones y Lafond Bobbitt. Pero no sería un caso fácil. El fiscal federal adjunto Ken Melson y su equipo de procesamiento no pudieron utilizar a ninguna de las personas del banco como testigos. Ninguno de ellos pudo testificar para nosotros porque el guardia quedó ciego como resultado de sus heridas. Una cajera estaba muerta. Otra nunca había tenido la oportunidad de siquiera darse la vuelta para ver algo. Y una tercera empleada no pudo testificar porque ella no vio nada porque estuvo debajo de un escritorio durante la mayor parte del robo. Melson encontró una manera de lidiar con la falta de testigos al encargar una recreación digital del crimen. Tuvimos que defendernos digitalmente y mostrarle al jurado lo que sucedió dentro de ese banco. Fuimos la voz de los testigos ante el jurado durante el juicio de modo que pudieran involucrarse y experimentar la agonía de las víctimas vivir el momento del robo al banco. Y eso les daría no solo el verdadero sentir de lo que sucedió en el banco sino ver la masacre y la intención de los acusados. Después de escuchar seis días de testimonio el jurado condenó a ambos hombres por todos los cargos. El fiscal federal adjunto Nicolás Altimari En el juicio se sentaron allí tranquilos mientras presentábamos las pruebas y no fue hasta que fueron condenados que los vimos preocuparse. Estaban preocupados. Bobby D. Jones fueron sentenciados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Jermaine Sims quien compró dos de las armas utilizadas en el robo fue condenado por conspiración ocultamiento del hecho de asesinato y tráfico de armas. Él también fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. A medida que las víctimas y sus familias continúan sanando ellos y la ciudad de Richmond saben que Jones, Bobbitt y Sims nunca volverán a ser una amenaza para nadie.